El Escuadrón Suicida está listo para volver a crear caos en el mundo de las películas de superhéroes. Y si las primeras imágenes lanzadas durante el DC FanDome son un indicio, esta vez la historia podría ser aún más loca de lo que se pensaba. Para muchos fans de DC Comics, el panel de la película de James Gunn, El Escuadrón Suicida, fue el más anticipado durante este FanDome. Gunn no defraudó, llevando prácticamente a todo el reparto de la película a una sesión de Zoom. La revelación culminó con un vistazo a algunas imágenes trasbastidores, con entrevistas al reparto y algunas escenas de la película. ¿Qué deberíamos esperar de esta película? Dejaremos que Gunn responda esa pregunta. Mientras que el sentido de humor de Gunn no se muestra completamente en el nuevo video promocional, la inclinación del director por la acción salvaje y exagerada sí se puede ver en todo su esplendor. Es fácil ver por qué Warner Brothers y los ejecutivos de DC Entertainment estaban ansiosos por volver a contratar a Gunn luego de su breve despido de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Y si estás familiarizado con los cómics del escritor del Escuadrón Suicida, John Ostrander, estarás de acuerdo en que el estilo de Gunn es el adecuado para dar vida a estos cómics. El adelanto del Escuadrón Suicida revela algunos antihéroes que regresan del primer intento del 2016, así como a nuevos personajes de DC Comics. Gunn los lanza a todos a una zona de guerra llena de armas, individuos con superpoderes y explosiones. De hecho, la mayoría de las imágenes del adelanto muestran a Gunn y a su equipo de efectos explotando cosas. Por otra parte, hay varias muestras de los nuevos miembros del equipo del Escuadrón Suicida. Gunn nos muestra una versión de CGI de Weasel interpretada por su hermano Sean Gunn. Michael Brooker interpreta a Savant, y John Cena hace su primera aparición como Peacemaker. Pero no todos los que están en la lista de El Escuadrón Suicida aparecen en las imágenes promocionales, pero ya se sabe casi todo sobre el reparto. Gunn ha reunido un grupo de actores gigantesco para El Escuadrón Suicida. Hay varios actores que retoman sus papeles de la película original de David Ayer, Escuadrón Suicida. Margot Robbie vuelve como Harley Quinn, Joel Kinnaman como Rick Flagg, Viola Davis como Amanda Waller y Jai Courtney como el Capitán Boomerang. Y no se detiene ahí, también tenemos a Daniela Melchior como Ratcatcher 2, Nathan Fillion como TDK, Alice Braga como Solzoria, Flula Borg como Javelin y Pete Davidson como Blackguard. Y espera, espera, el reparto continúa. Una nota interesante sobre uno de los miembros del reparto, Beatrice Elba, estaba inicialmente en conversaciones para hacer The Deadshot cuando Will Smith tuvo que dejar el papel. Como resultado, tenemos mucha curiosidad por ver cómo se verá la interpretación de Elba como Bloodsport. Una cosa que notarán del tráiler de la película es que hay una estrella cuyo papel en que El Escuadrón Suicida aún no ha sido anunciado. Taika Waititi. No podemos esperar a ver qué personaje hará el actor de What We Do in the Shadows en esta película, que seguramente será la más loca jamás realizada. El Escuadrón Suicida se estrenará el 6 de agosto del 2021, por lo que puedes esperar más información sobre esta película de aquí en adelante. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre el DC FanDome y El Escuadrón Suicida vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.